¿Saben qué? Mejor de que dejé el tema ahí porque ya llegó Bania Blu-Daw. ¡Eso! ¡Por favor! ¡Qué paz, Recia! ¡A su madre! ¡Oh my God! ¡Anda arriba la música! ¡Oli, oli! ¿Cómo están? Bien. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Tómate! ¡Dame un abrazo porque yo sé que tú tienes un abrazo! ¡El encuentro! ¡Se muere por ti! ¡No sabes! ¡Nos tiene hartos! ¡Toma te abraza a Bania Blu-Daw! No me levantes acá, por favor. Está con short, o sea que si la puedes cargar. Por fin la tiene en su brazo, Tomás de abrazo. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? Por favor, por favor. ¡Pisco Chin! El desfile de rigor. ¡Pisco Chin grita! ¡Pantanela! 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 Yo no desfilo, no me gusta. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¡No me gusta desfilar! ¡Pero qué linda está Bania! ¡Sí, gracias! ¡Mira, ya el otro ya murió también! ¿Qué te pasa, Antonio? Oye, estás... Pero tú no estás entero, pues, ¿no? Escúcheme, yo siempre dije... ¿Estás entero ya? ¿Otra vez? ¿Qué está pasando? Yo siempre dije que yo quería las piernas de Bania. ¿Pueden, por favor, ponchar las dos piernas? Por favor. Pero yo soy chiquita, pues. Pero mira mi piel está toda flaca. Mira, mira. La tuya está bien grande. ¡Vamos al gimnasio! ¡Vamos al gimnasio juntas! Bania, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Está de zombi, está de zombi. Tomate. Estoy saliendo, creo que en el otro canal, pero aquí estoy, por si acaso. Ya están pasando de repetición. Mira, ahí me veo. Vamos a hablar... ¿Es de verdad? No sé si te permite tocar. Oye, ¿tú eres un hombre comprometido? ¡Oye! ¡Es verdad! ¡Muy bien, chicos! Quiero comparar la pierna de Bania con la pierna de Pavón. ¿Cuál vamos a parar? Mejor mi brazo, mi brazo, mi brazo. Mejor no vamos a comparar otra cosa. ¡Ay, oye! ¡Qué fea comparación! Mis, mis. ¿Sí? ¿Es de verdad? Sí. Yo lo he tocado con mi dedo. Tomate, tomate, por favor. Ahora, la que le hace la competencia es Sandra. ¡Sandra, por favor! ¡Sandra, por favor! ¡Sandra, por favor! Oye, Bania, que es una regia. ¡Sandra, por favor! ¡Sandra, por favor! ¡Qué modelo! ¡No le quiero quitar crédito a nuestra invitada! A nuestra invitada que nos hacía un límite para yo venir acá a Pavón. Bueno, ya que estás aquí, Bania Blue Dow, yo quiero comprometerte a que seas la próxima invitada del programa Shock TV que sale hoy día a las 7 de la noche. Ajá. Hoy a las 7 de la noche, pues está bien. ¿De verdad? ¡Listo! 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 Y efectivamente, Bania comentaba que estaba apareciendo en otro lugar Pero aquí va a responder todo Porque claro, a veces es bien fácil que te hagan una entrevista así larga, extensa De tu vida, de lo lindo que te está yendo Pero se edita y solamente utilizan la parte que en realidad quieren utilizar Para generar enfrentamiento Eso y más aquí en Espetacios Controversia, Polonia, pero estamos